¡Suscríbete al canal! 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 convocatoria para el programa Becas Elisa Acuña para estudiantes de licenciatura o técnico superior o universitario. Mayores informes en la Dirección de Vinculación y Servicio Social Planta Baja del Edificio B o bien en el enlace www.gob.mx diagonal Becas Benito Juárez. Por otra parte, esta semana en la sección de Movilidad Estudiantil le presentamos a Diana Laura Rojas Sosa, estudiante de la Facultad de Biología quien realizó su estancia en la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos con ella. Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Laura Rojas Soto. Soy de la Facultad de Biología de nuestra máxima casa de estudios y estuve de intercambio en la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida. Les quería comentar que es una experiencia muy bonita. Realmente aprendes mucho académicamente y personalmente. Estando allá me di cuenta de lo grande que es nuestra universidad y en especial mi facultad. De todas las oportunidades que tenemos y todo lo que nos ofrece. Lo que tenemos acá y en otras partes no. Estando allá tuve unas experiencias muy bonitas. Conocí a muchas personas de otros países, de otros estados y tuve una gran oportunidad de conocer otras culturas. Realmente les recomiendo mucho realizar una movilidad porque es una experiencia que les hace crecer mucho culturalmente, personalmente y académicamente. Y les les digo que ustedes también participen en ello. Les va a agradar demasiado. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto recibirlos aquí en la entrevista aquí en nuestro programa Los Nicolaitas. Ya estamos listos para recibir al maestro en ciencias Jaime Aguilar, quien es coordinador del centro de innovación, incubación y emprendimiento de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar un poco acerca de los proyectos que tienen y de los jóvenes que están ya emprendiendo de alguna manera una empresa. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, que nos comentaran qué consiste centro, este centro de innovación, incubación y emprendimiento. Sí, el centro de innovación, incubación y emprendimiento Nicolaita se encarga de promover la cultura emprendedora entre los estudiantes y también entre personas del público en general. Básicamente lo que hacemos es otorgar capacitación y asesoramiento en aquellas personas que quieren crear un nuevo negocio o bien ampliar su negocio ya existente. También estamos trabajando la parte del emprendimiento social, esto de una manera ahorita nueva, que todavía no hemos desarrollado mucha esa parte, pero estamos tratando de impulsarlo. Y también lo que es la cuestión de la materia de propiedad intelectual, también tenemos asesorías al respecto para quienes quieren registrar una marca o quienes quieren registrar una patente, un modelo de utilidad y estas figuras legales. Maestro, coméntanos un poco acerca de los proyectos con los que están trabajando actualmente y cuáles son de alguna manera los resultados que ya se han obtenido con los jóvenes. Sí, cómo no. Estamos trabajando ahorita actualmente con estudiantes de la universidad, de las carreras de ingeniería eléctrica, de las carreras de economía y de la carrera de materiales recientemente. Son proyectos que traen los estudiantes ideas que están desarrollando y en los cuales nosotros les ofrecemos asesoramiento, les ofrecemos capacitación para que desarrollen su modelo de negocio, con lo cual ellos empiezan a ver la viabilidad, que tienen esa idea y ven parte de su mercado para tratar de colocar esos productos ya entre el público, entre los consumidores. Y bueno, también lo que hacemos es asesorar a público externo. Ahorita actualmente estamos trabajando con dos proyectos de emprendedores que son externos a la universidad, son egresados también de la universidad, pero que ya se encuentran trabajando y desarrollando estos proyectos que traen. Uno es de la comercialización de café y otro proyecto es comercialización de botanas y dulces tradicionales. ¿De qué manera los jóvenes pueden acercarse y participar en esos proyectos que ustedes ayudan a impulsar, maestro? ¿De qué forma o quiénes pueden acceder a eso? Sí, todos los emprendedores que deseen recibir asesorías se pueden acercar con nosotros. Estamos ubicados en el edificio C, en el segundo nivel o el tercer nivel y estamos ahí en un horario de oficina para recibir a los jóvenes y empezarles a dar ese asesoramiento y esa capacitación que forman. Únicamente tienen que hacer un registro muy breve y les asignamos un horario. Con ellos nos ponemos de acuerdo para ver cuál es su mejor disponibilidad que tienen y concertar en qué horario los podemos atender, de tal forma que su proyecto vaya avanzando y se vayan desarrollando. Maestro, finalmente algo que desea agregar al público, a los estudiantes que estén interesados en emprender o ser emprendedores con alguna de las empresas. Bien, sí, también comentar que actualmente en el Centro de Incubación, Innovación y Emprendimiento tenemos un acercamiento con el gobierno del estado por medio de Cifinancia. Desde el año pasado ya tuvimos un curso que ofertamos con ellos para emprendedores. Ahí sí básicamente son todos emprendedores del público en general. En ese curso que fue a fines del año pasado asistieron 22 proyectos a los cuales se les brindó también alguna asesoría, aparte de la capacitación. Y derivado de esa primera experiencia, este año vamos a tener tres proyectos, tres cursos más. El primero ya se está llevando a cabo y en él están participando 14 emprendedores también. La ventaja de estos cursos es de que al estar siendo convocados por Cifinancia y el gobierno del estado a través de Espacio Emprendedor, la idea es de que ya puedan accesar de una manera más inmediata a los esquemas de financiamiento que otorga Cifinancia, siempre y cuando logren desarrollar sus planes de negocio, que es un requisito que se les pone para que accedan a estos apoyos. Bueno maestro, pues gracias por habernos acompañado. Por ahí me estarán apareciendo los teléfonos y también de alguna manera el Facebook para que la gente se comunique con ustedes y se conviertan precisamente en jóvenes emprendedores, que es lo que requiere que la universidad, que egresen de la universidad precisamente jóvenes con talento y que decidan emprender sus propias empresas. Muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, con todo gusto. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. En la sección de curiosidades de la Universidad Michoacana, Sara Galeote nos presenta este reportaje sobre la historia del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. ¿Se imaginan ustedes que un espacio educativo pudiera permanecer cerrado durante más de tres décadas? Pero que ahora podamos decir que llevamos más de un siglo de brindar educación al estado de Michoacán. Conozcamos este dato curioso de la Universidad Michoacán. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo es considerada la más antigua institución de educación superior existente en el Nuevo Mundo, fundado por el Obispo Vasco de Quiroga para la educación religiosa tanto de los indios como los españoles de manera gratuita. Sin embargo, este espacio permanecería cerrado por 37 años a partir de 1810, por el supuesto delito de haber engendrado a los héroes de la independencia de México. Fue hasta la llegada de Melchor Ocampo como gobernador de Michoacán que se reabre el colegio el 17 de enero de 1847. Lo reabrió con la firme convicción de convertirlo en un gran centro de enseñanza. Y es entonces cuando se dieron los primeros pasos para la creación de carreras como ingeniería civil, agricultura, derecho civil, derecho canónico, entre otros. Después, el antecedente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, establecido oficialmente el 15 de octubre de 1917, y que a más de un siglo ha mantenido sus puertas abiertas, formando miles de generaciones de profesionistas. Recuerden dar like y compartir en las redes sociales universitarias. A continuación le presentamos la agenda cultural con nuestra compañera Yuri Servín y las invitaciones que tiene la máxima casa de estudios en el estado. Continuando con la edición número 67 de la Muestra Internacional de Cine, les tenemos la siguiente selección de filmes. Comenzamos el domingo 8 de marzo con Génesis 2.0. Esa es ganadora del premio especial del jurado de la sección World Cinema del Festival de Sundance en el año 2018. El más reciente documental de Christian Frey sigue la vida de los cazadores de Mammoths y cómo su descubrimiento podría generar una revolución tecnológica en el campo de la genética. Los horarios de producción serán 17 y 19 horas. Mientras que el lunes 9 de marzo con La Reina de Corazones, esta es una producción del año 2019 bajo la dirección de May el Toki. Este es su segundo largometraje. La cineasta danesa explora algo más profundo que la infidelidad. Se adentra en las implicaciones morales que trae consigo la transgresión de tabú y hace especial énfasis en lo que sucede cuando alguien cae en la provocación de actuar bajo la intoxicante influencia del deseo y la pasión. Con dos funciones, a las 5 y 7 de la tarde usted la podrá ver. Papicha, niña hermosa, se proyectará el martes 10, también a las 5 y 7 de la noche, bajo la dirección de Mauina Medor. Ubicada en Argelia de 1997, el país está en manos de grupos que buscan instaurar el Estado Islámico. Las mujeres son las que más se ven afectadas por las nuevas leyes, con las cuales buscan los líderes buscar controlar los cuerpos y su forma de comportarse. En este entorno, la joven estudiante Nerma sueña convertirse en diseñadora de modas, por lo que a pesar de su situación política que la rodea, lucha por su libertad, organizando un desfile de modas que desafía a los tabús. Desde una mirada feminista inspirada en sus propias vivencias, en su primer largometraje la directora Medor, recrea el clima de violencia y opresión que se vivía en Argelia de aquellos tiempos, hundida en una guerra civil que se extendió hasta el nuevo milenio. Ray y Liz, del director Richard Billingham, es una producción inglesa del año 2019. Lo esperamos el miércoles 11 de marzo en horarios de 17 y 19 horas. El director inglés Richard Billingham inició desde muy joven su vocación como artista y sus inquietudes creativas radicaron siempre en lo mismo. Sus recuerdos de la infancia al crecer en un departamento de Black Country durante la era de Margaret Thatcher, las fracturas en el matrimonio de sus padres y el dolor que le causaba la incertidumbre existencial. Ray y Liz, su ópera prima. Y para cerrar la edición 67 de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional le invitamos a asistir el jueves 12 a ver Bacarao, Tierra de Nadia. Ubicada en Bacarao, un pequeño poblado ficticio del noreste de Brasil, obtuvo el premio del jurado del Festival de Canes del año 2019. Hace especial énfasis en situaciones irónicas y brutales de la sociedad contemporánea, mientras sigue a sus protagonistas, Teresa, quien intenta desenterrar los misterios de su ciudad natal, a la que ha vuelto después de un tiempo. Con esta película termina la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y esperamos que hayan disfrutado de estas propuestas para todos los amantes del séptimo arte. Les recordamos que todas se presentarán en el Teatro José Rubén Romero, en el Centro Histórico de nuestra hermosa ciudad. Y en otras propuestas de actividades que tendrá la Universidad Michoacana, los invitamos al Museo de la Historia Natural, para que existan a la Semana Internacional del Cerebro, que será del 9 al 13 de marzo. Este foro universitario permite la comunicación directa de los neurocientíficos con el público no especialista, a través de conferencias, charlas y exposición de cerebros. En MUNA se ubica en Avenida Ventura Puente, número 23, en el Bosque Cuauhtémoc de aquí de Morelia. Puede tener informes en el teléfono 443-312-0044. El Centro Cultural Universitario, por su parte, nos invita dentro de su programa Espacio Literario, tendrá su próxima conferencia el día 12 de marzo con Lucía Riva de Neira, bajo el título Estela en Claro Oscuro. La cita es en la Sala Ex-Rectores en punto de las 18 horas y la entrada es totalmente libre. Con estas invitaciones me despido y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter, nos encuentran como TV Nicolaita. Yo soy Yuri Cervino y nos vemos en la próxima Agenda Cultural. Les platico que agresados de la Facultad de Físico-Matemáticas son apoyados por el Centro de Innovación, Incubación y Emprendimiento Nicolaita, quienes nos hablan sobre su experiencia como jóvenes emprendedores y generadores del Espacio de Aprendizaje Virtual. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Yo soy Samuel, parte del equipo de Virtual. Como ven, aquí estoy con Humberto, con Zaret y con Juan. Y bueno, nosotros lo que hacemos es contenido educativo para YouTube. Creamos contenido de matemáticas y física, enseñamos estas materias a través de nuestro canal principal que se llama Virtual. Y bueno, somos egresados de aquí de la Universidad Michoacana, orgullosamente michoacanos. Y bueno, nosotros conocimos y estuvimos en la incubadora de empresas de la Universidad Michoacana con el maestro Jaime Aguilar González, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Con él tuvimos diferentes talleres, entre ellos hicimos el plan de negocios, el modelo de negocios, un taller que nos funcionó muchísimo también fue el de marcas. Con él nos capacitó y pudimos posteriormente registrar dos marcas y ahorita nos encontramos registrando la tercera. Y bueno, aparte del plan de negocios, nos ayudó muchísimo porque gracias a ello pudimos obtener dos premios, uno en Guadalajara y uno aquí en la Secretaría de los Jóvenes. Gracias a ello pudimos obtener nuestra página web virtual.lat y también compramos una computadora en el cual pudimos grabar los videos que posteriormente se nos metieron a robar y nos robaron la computadora, pero bueno, tuvimos este gran apoyo gracias a que conocimos al maestro Jaime y a la incubadora de empresas. Bueno, Humberto, platícanos del canal. Yo soy Humberto, también parte del equipo virtual. Actualmente nuestro canal, que es el principal llamado virtual, cuenta con más de 536 mil suscriptores. Además, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Virtual Tutoriales en Facebook e Instagram. Bueno, pues estamos enfocados principalmente, o más bien en todos los niveles, lo que es primaria, secundaria, preparatoria y primeros semestres de universidad. Actualmente, pues ya tenemos otros canales más. El principal, como acabo de comentar, es Virtual. Pero tenemos el otro que se llama Alpha Matfis, que está enfocado a primaria y secundaria. Virtual, que está enfocado únicamente a preparatoria. Virtual Universitario, enfocado a estudiantes universitarios. y otro más, que es extra habitual. Aquí lo que hacemos son experimentos, curiosidades y cosas de divulgación. Entonces, pues en estas redes pueden seguirnos. Les ayudamos más que nada en la parte de matemáticas y física. Estamos enfocados más que nada en ejercicios, para que ustedes vayan comprendiendo o complementando sus clases, ya que en la clase, pues se da como tal el tema, la explicación del tema. Y nosotros apoyamos en la parte de los ejercicios, que casi es lo que más se está complicando. También, si tienen dudas, nos pueden escribir ahí en los comentarios, ya sea en Facebook o en Instagram, y respondemos todos. Ahí estamos para apoyarlos, ayudarlos y que les vaya muy bien en sus estudios. De esta manera hemos llegado al final de los Nicolaitas, y les recuerdo que nos pueden escribir y contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter, para que nos escriban y obviamente tener una retroalimentación con todos ustedes. Como siempre es un gusto que nos acompañen a través de radio y también a nuestros amigos de Huétamo. Muchas gracias, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!